Mientras que el flujo de inversión extranjera directa a nivel mundial creció 7%, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe señala que la región del Istmo registró una expansión del 4%. El estudio en Centroamérica resalta que Guatemala es el tercer país más atractivo para invertir, pese a la desigualdad de ingresos. Sin embargo, la Cepal recalca que existen nuevas leyes de promoción de exportaciones y el gobierno busca promover la inversión en alimentos y bebidas, energía, infraestructura, turismo y textiles, señalando que el turismo en el país ha crecido un 7.1% y genera cerca de 1.564 millones de dólares solo de ingresos.